bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir la aplicación para poder visualizar las cámaras correspondiente a un grabador de marca stv un grabador de marca stv cuyo nombre de aplicación es freecam hd esta se las puede bajar tanto en el play store como en el app store entonces el objetivo de este vídeo tutorial es como añadir todavía tiene descargada la aplicación en tu celular y quieres añadir vas a añadir el grabador el grabador lo vas a añadir a la aplicación entonces ya descargada veo el signo más con el signo más significa que vas a añadir que vas a sumar tengo tres opciones para poder añadir el grabador a la aplicación tengo para escanear el código e ingresar en forma manual y tengo a través de la red añadir el código escaneando significa que tú vas a poder es en tu grabador de marca stv en la tapa en la parte superior viene un número un número este número es el número serial del equipo entonces si tú vas a utilizar con p2p ojo vas a utilizar con p2p p2p significa que va a utilizar es un número entre letras y números que son de 10 caracteres entonces si tu objetivo es utilizar a través de p2p tú le dices si yo voy a escanear el número voy a ver la cámara en forma p2p en la tapa del deber vas a tenerlo después que los escanees ya vas a obtener el número verdad en la segunda alternativa ingresar de forma manual significa que te das dos opciones que tú le puedes hacer a través de un ip ya sea un ip privada o un ip pública le puedes dar los datos la dirección ip o le puedes hacer a través del g y de el g y de es aquel que tú le vas a poner el número dispositivo por ejemplo pones casa negocio oficina etcétera y en el g y de identificación la identificación del número serial aquí tú vas a colocar el número serial tienes el usuario y tienes el password por lo general en este tipo aplicación el usuario admin y el password es vacío y le puedes colocar qué número de canales es tu grabador de 4 de 8 de 16 de 32 entonces hemos visto las dos formas una forma que corresponde es a escanear el código con la primera alternativa siempre cuando tú pienses que vas a hacerlo a través de d p2p la verdad escaneas el código lo encuentras en la tapa en la segunda opción viene a ser es a través de ingreso manual pues aquí es donde tú vas a colocar la ip pública la ip puede ser público privada o a través de la identificación y tú me preguntarás dónde consigo si no tienes el sticker no verdad si no tiene el sticker en el firmware propiamente del grabador en la interfaz del grabador tú ves p2p y en p2p te va a decir es por supuesto ya tienes que estar estado de conexión con éxito quiere decir que tuya receptiva de remisantes el el grabador el router te dio un ip y ya la puedes utilizar entonces la primera etapa sería o que te des cuenta que debes tener conexión éxito si no te sale fallida significa que no está conectado a internet todavía el grabador aquí viene el número serial este es el que yo les comenté que es el mismo número serial que lo encontrarías en la etapa en la parte superior es lo mismo que encontrarías en la etapa entonces si no tienes donde lo encuentras en el firmware te vas a menú principal p2p y tienes aquí esto es uno muchas veces se confunden y piensa que éstas son las aplicaciones no esto es lo que está diciéndote es que si tú todavía no tuviera descargado todavía la aplicación en el celular o en el móvil en el ipad etcétera aquí te va a decir el nombre de la aplicación te va a dar la ruta para que tú te la descargues entonces si tú escaneas este código tú escaneas este código lo que te va a hacer es direccionar al área donde tú puedes descargar la aplicación no es que te va a dar el número serial el número solamente el trastado de acá arriba y si yo quiero estoy conectado a la red no verdad yo ya estoy conectado a la red propiamente del área donde estoy trabajando recordemos que el router le da una dirección ip al grabador y ese mismo router tuviera dado una dirección ip a tu celular tú estás en el mismo segmento de red en el mismo segmento de red entonces puedes hacer que te escanees no verdad a través de la lan él va a encontrar lo que encuentra el número serial acuérdense que son 10 caracteres está formado por letras y números y finalmente ya lo añades te va a salir de aquí como que tengo yo aquí en casa y simplemente para poder visualizar las cámaras tienes en este caso es un deber marca stv de 4 yo le puedo seleccionar hago clic en el área donde quiero mostrar la imagen y muestro en este caso presión en la cámara número 3 y muestro espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide suscribirse nosotros vendemos instalamos y asesoramos lo referente a cámaras de seguridad gracias